No tengo por costumbre Abrir las alas, ¿qué alas voy a abrir? Si están quebradas, quebradas No tengo por costumbre abrir las alas No tengo por costumbre abrir las alas ¿Qué alas voy a abrir si están quebradas? Apenas se reptar por esta tierra El agua se arrepiente de tocarme No tengo por costumbre Abrir las alas, ¿qué alas voy a abrir? Si están quebradas, quebradas Quebradas Abrir las alas No tengo por costumbre dólares No tengo por costumbre Abrir las alas